Como veis, estamos de fotoshooting, están ahí haciendo unas pruebas de luz y me han dejado unas bambas que es que me flipan, ¿vale? Y entre tú y yo las voy a robar, ¿vale? Como no hablan en español y no entienden, pues... Pero las voy a robar. ¿Me oís? Las voy a robar. ¿Se quiere? ¿Se quiere? Vale, vale. Otro look. ¿4 minutos? Vale. Vamos a hacer otro look. Creo que llevo 3, no sé cuándo. Está guay. Sobre todo esto. Hemos venido a hacer unas cuantas fotos más aquí, mirad que guapo. O sea, ¿qué es este lugar? ¡Oh, Dios mío! O sea, mirad el sitio este, tronco. Pero qué guapo. ¡Eso es! Me lo sé, nosotros hacemos un fotosítimo y es divertido. Es divertido. Es difícil de ser contento, pero es bueno. Es que me van a quedar unos fotones y yo quiero este pelo para siempre ya, por favor, por favor. Ya hemos terminado el photoshoot. Dios mío, este sitio es lo más. Mira, ahí me he sacado, coño, un pelo. Una foto ahí, aquí, la tenéis en mi insta. Pues ya estoy en el piso. Me han desmaquillado. Así que ahora no sé qué voy a hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo me quito esto? No solo esto, es que tengo como un montón de cosas en la piel. Aunque parezca que no, pero sí. Mira qué le he dicho a la tía. O sea, maquillame lo menos mil, ¿vale? Me quería maquillar más. Y yo, no, no, no. Imagínate que me hago un photoshoot, ¿vale? Me hago una sesión de fotos. Yo súper maquillada y con un rollo que no es nada yo. Me han pitado las uñas, eso sí. Eso me gusta. O sea, se supone que hay un personaje aquí, ¿vale? Pero, ¿lo ves? ¿Tú lo estás viendo? Mira, se supone que aquí hay alguien. Y no está. Mira, 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 mira. Mira, lo está tocando. What the fuck? What the fuck, Ubisoft, what the fuck? Estoy agotada. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.